Vamos a ver, ahora hay que calcular estos puntos, ¿vale? Los puntos donde se cortan, para esto hay que ser ordenado, muy muy ordenado Es que lo voy a hacer aquí para que se vea Entonces yo lo que hago es mirar los colorines, le pongo nombre A, B, C y D A, B, C y D Yo le digo A, corte de la negra, ¿con quién? Con la negra, con la última, con la verde La negra es Y la verde es X igual, fijaos que ya no pongo mayor o igual, es ya igual El A es este que es donde corta, esta que es X igual a 0 y esta que es Y igual a 2 menos X Y yo pongo el igual y este del tirón, Y igual a 2 Entonces el punto A es el 0,2 ¡B! Sí, no, 0,2 El papelito es el formulario, ¿dónde está? Pero eso lo sabemos hacer, nosotros queremos... Oye, enlace con valente Vale Eso es fácil ¿Yónico también? ¿Os dejan la tabla en el examen? ¿Qué quieres que me quite? ¿Y ahora la B es el corte de la verde color rojo? Sí A ver, que tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿eh? Que en el dibujo se ve 0,2 y 0,4 A ver, si lo veis en el dibujo no os pongáis a liarla Bueno, pero yo a mí me gusta explicar las cosas y ya ¿Cómo? Ha puesto corte negra verde Esta negra es esta ¡Nagra! A ver, que si lo veis del tirón ¿Cómo? Si lo veis del tirón, lo veis No... Es este, es 0,4 Y 4, X, 0 Y quedaremos vueltas 0,4 Si se ve, se ve Quiero decir que lo estoy explicando para que no... Para introducir este, por ejemplo Que esta es la roja con la azul Azul como el mar azul Naninaninaninaninaninaninaninanin ¿Qué sería? I igual a 4 Y la azul es... Igual a X Que está claro que sale el 4,4 X igual a 4 4 igual a X 4,4 Y este, ¿cuál va a ser? El botón Pero vamos a ver Si estás de lado ¿Para qué bajas el móvil Para que yo no te vea Si te estoy viendo de lado? ¡Súbelo! El móvil me vea todo así No, lo guardas como si estuviera en clase Porque en clase de instituto A ver, usted lo sacará y te pondrá a ti Cuando tú te pones con el móvil En una mesa Cuando estás comiendo Te pones así Que todo el mundo te vea El D es el corte Azul y negro Azul y negro Hay un grupo que se llama Azul y negro Que es el primero que hizo una canción Para Vuelta a Seguirte a España A bandas sonoras Que se llama muy famosa Y la canción era Me estoy volviendo el loco Me estoy volviendo el loco Me estoy volviendo el loco Poco a poco, poco a poco Me estoy volviendo el loco Y la ponían en las discotecas Y la gente No, creo que es el 1-1 ¿Vale? Y la gente la bailaba Me estoy volviendo Ah no, es el 2-2 Muy bien Pues no El dibujo me ha salido una peste negra Sale 1-1 Sale 1-1 Claro Sale 1-1 Sí Pues sustitución Sale 1-1-1 Venga Ya nos queda una parte nada más 4 Hemos hecho los puntos de corte Y luego nos dan una función de optimización ¿No? I'm going crazy I'm going crazy La función a optimizar Dice Determine el máximo y mínimo De la función F de x Igual a x más y Entonces yo pongo los pares de puntos Y hago la función ¿Vale? El máximo y el mínimo Loca Entonces el punto A ¿Cuál es? 0-2 0-4 4-4 Y 1-1 Y me dice que lo sume Pues 2-4-8-2 Entonces tiene un máximo Y dos mínimo Os voy a poner uno de estos Para que lo vayáis haciendo Y lo vamos a hacer El de El gordo